Vamos a darle, vamos a ver que tal sale todo esto, gracias, gracias por acompañarme en esta, en esta pruebita men Pero bueno, no es a lo que estamos aquí, a lo que estamos aquí es que vamos a tratar de, de emigrarnos vaya Y los regalos legítimos van a ser aquí ahora, los regalos, los regalos, solamente los viernes vamos a estar aquí Ah caray, eso si me interesa eh Jajajajaja, armado y preparado Uy, vamos con Trunatros, la puta madre men, un Belgar, un Belgar ADC, eso no me gusta, eso no me gusta nada Ellos tienen un Hecar y nosotros, nosotros no tenemos nada men, más que Alistar Esto ya no es divertido, es DICE Ok, tenemos una Alistar con una misión, y su misión es protegernos a todos prácticamente Vámonos, vámonos, y ya sirve de que vamos compartiendo el canal, para que la gente vaya viniendo Y nosotros pues, todos chidos para el viernes, para el viernes, preparándonos para el viernes por este momento Y posteriormente, pues ya cuando, ya cuando nos migremos completamente aquí, pues ya Adiós, adiós Facebook de stream, simplemente Twitch de stream, Facebook de memes y de videitos, y listo Ya no quiero verte nunca más Nuestra araña, nuestra araña está perdiendo contra un Red Contra un Red De hecho estoy estrenando el Mouse que tengo, entonces a ver qué tal, qué tal sale esto Porque siento que me he estado yendo medio mal, y no quiero justificarme, pero sí, 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 como que sí, sí, se siente el cambio Lo siento Daryl, te lastimé la vagina ¿Qué canción les gusta de KDA? A mí me gusta mucho todo el álbum completo All Out Se me hace muy God Ay, no puede ser Yo le di al otro, men, yo le di al otro No puede ser Si lo pokeamos con el puro dardo Lo puedo matar Pero si se dan cuenta, no me muevo tan rápido Porque no me subí el No me subí la W A ver si nos lo subimos Uy, aquí viene ese men Uy, no mames, vienen todos, men Vienen todos, men ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Solo estoy probando Uy Uy, aquí voy Uy, aquí voy Muere perro Muere perro Uy, qué buena Uy, qué buena Mía también Doble perros ¿Quién es el jefe? Yo te ayudaría Me ofendería si no lo hicieras Y pues nada, creo que no fue en realidad nada difícil Solamente cambiar la llave y ya Estamos en stream Y ya somos todos unos pros del OBS Claro que sí Ahora tengo el poder absoluto y me la peda Ya pronto, ya pronto volverán los regalos Pronto volverán los regalos para que todos ganen cosas Y no sea simplemente ver un tejón fedeando Claro que sí Cielos, esto va a ser bueno Muchas gracias por estar aquí Yo creo que cuando lleguemos a los primeros 100 seguidores Regalamos un pasecito Claro que sí Regalamos un pase porque el teamo El teamo es filántropo y quiero festejar que me estoy migrando Entonces, entonces Esperemos llegar pronto a los 100 seguidores Y que los teamos crezcan más Ok, le estamos poniendo la chinga de su vida al cabrón Porque nos llevamos dos kills hace un momentito Y está pero poseído por la estupidez Poseidísimo por la estupidez, la debe de ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Pobre Atrox, ya sé, pobre Atrox ¡No, no, no, no! ¡Muere, perro, Seu! Estoy poseído por la estupidez, men No puede ser No puede ser Cosas que te pasan cuando tienes un chingo Dame, vean ¡Eres un reverendo, pendejo! ¡Ca, ca, ca! ¡Esquivo! Uy, te esquivó, men Te esquivó, men Pero ya le bajamos un chingo Salió bien, salió bien ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Recuerdo muy pocas cosas, va a ver, o sea Recuerdo algo, pero es así como que Ah, bien, bien aleatorio Pero bueno, cosas de Cosas de güeyes viejos Uy, ese men está poseído Ya casi se muere el Atrox Creo que ya sabemos cómo jugarle al Atrox, banda ¡Sí, uh! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Me la pelas Atrox, me la pelas Atrox, me la pelas Atrox, me la pelas Atrox Atrox, ¿qué no ves que me la pelas Atrox? Uy, sacamos a Lali, está bien Es el poder del guión, ¿no? Así que esto se siente el poder del guión Cuando el guión está a tu favor, men Cuando el guión está a tu favor Cuando eres Itachi Uchiha, te dibujas solo y el guión está a tu favor, claro que sí Es que sí entendí la referencia Referencias de las GOT del legítimo LAN Ok, bien, salió bien Ok, tiramos la primera torre Esta partida la ganamos, ¿eh? ¿Cómo es posible, Timo? No, ni yo tengo idea, men A veces me crecen manos Y probablemente es el poder del traje, claro que sí ¿Tú qué dices, Moris? Ah, 50-50 La DVD, soy inexperto en Twitch Soy una mamá en esta plataforma O sea, solo la uso porque mis amigos la usan Y ahora porque ahora me voy a migrar Pero voy a ir aprendiendo poco a poco Te di follow hace como 4 meses en Twitch Pero nunca aprendiste Ah, es que no, es que estaba incubando el Twitch, men Una disculpa Pero ahora ya voy a aprender más seguido Y probablemente en un futuro diario No, sí, sí va a ser diario De que va a ser diario, va a ser diario Pero poco a poco, poco a poco vamos dándole Esta información vale millones No, no, no No, no, no desgraciaré la vida de mi hijo llamándole Teemo La DVD Quites lo divertido de la vida Es que hay nombres de campeones que se prestan mucho Para que sí sean nombres de persona Pero no sé, Teemo creo que no sería un buen nombre, ¿sabes? O sea, tal vez Darius Lo suponía Incluso Aphelios Aphelios estaría, estaría bien Estaría bien, pero Draven Draven también suena un imponente, suena bien Por fin Un digno oponente Pero, pero Teemo no lo sé Teemo siento que Ole Ay, no puede ser, estoy poseído Oh, no me mató, güey ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Me voy! Corre, 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 corre Que me maté ese, güey Uy, qué buena el ser, eh Ay, te quiero mucho, sed No mames, casi me cago del susto Yo sé, yo llamaría Nasus Nasus todavía un poco Pero igual yo creo que sí Se llevará una buena cantidad de bullying Oye, la mona esa sí es bien malita Aunque yo creo que más bien le fue mal O sea, probablemente no sea mala Pero como le fue mal contra el set Ya está bien tilteada Entonces, entonces es comprensible Es comprensible Que además no tiene team Pasa mucho, pasa mucho Cuando, cuando te va mal Y no tienes equipo Lo resientes bien culero De todas las maneras posibles Bienvenido a mi mundo Ah, la perra explotó, güey Explotó esa cosa, men Ok, Gerardo va a pegar Gerardo va a pegar Vamos, Gerardo Tú puedes, Gerardo Sí, se rindieron, perros Se rindieron, perros Oh, sí, 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 sí Bien Ok, ok Salió bien Salió bien Para hacer nuestra primera partida del día Y para hacer nuestra primera transmisión Salió súper bien Todo correcto Todo perfecto ¡Qué buen servicio! Code, code Two, three, four Code, code Two, three, four Yes, sir Two, three, four Duty Ha, 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 ha No!